El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, ha hecho balance de la visita a Lorca de la misión de empresarios chinos. Jodar ha anunciado que se ha firmado el acuerdo de cooperación. El alcalde ha nombrado las ventajas que traería esta inversión, entre ellas los 10.000 puestos de trabajo que crearía. Y ha indicado que aunque la oposición no les esté apoyando desde el Ayuntamiento van a seguir trabajando y se ha remitido a que con esta visita se han realizado avances importantes, ya que han firmado el acuerdo de cooperación el último día de la expedición. Haciendo uso de esta invitación a firmar el acuerdo de cooperación, se firmó el acuerdo de cooperación por parte de los empresarios chinos que han venido a Lorca y el Ayuntamiento de Lorca. Un acuerdo de cooperación que está firmado en tres idiomas. En inglés, en español y naturalmente en chino. En triple ejemplar se firmó este acuerdo el último día después de haber hecho todas las visitas, tanto a la delegación del Gobierno como a la Consejería de Universidad de Empresa e Investigación, como al Instituto de Fomento, el final fue la firma del acuerdo. Jodar ha apuntado que este documento es una declaración de intenciones por la que se ha aprobado el planteamiento inicial del proyecto con unas políticas preferenciales, entre las que se encuentran beneficios fiscales de un 15% para inversiones mínimas de 3 millones de euros. En cuanto a las políticas preferenciales, estuvimos hablando con el Gobierno de la Nación, con la encargada de negocios de la delegación del Gobierno, para coordinarnos con el Gobierno de la Nación para las ayudas que para el fomento de empresas tiene diseñado el Gobierno de España. Con el INFO hablamos también y de manera muy concreta de las ayudas que el Instituto de Fomento de la Región de Murcia pone a disposición de los empresarios chinos, como de cualquier empresario que quiera invertir en la Región de Murcia. En el acuerdo también se ha planteado que sea la sociedad anónima creada la que explote, desarrolle y gestione este complejo con una unidad de conservación. Jodar ha asegurado que hay otras zonas interesadas en este proyecto, ya que es muy atractivo.